Microsoft vuelve al camino correcto. Le cuesta solo 7500 millones de dólares. Te lo explicamos a continuación. Para la gente normal, puede ser desconcertante lo que en nombre de Dios hace GitHub Incorporated o porque vale tanto. La clave para entender es que GitHub es software libre y GitHub hace que sea más fácil usar ese software. GitHub realiza un seguimiento de los cambios en los conjuntos de archivos. La primera versión, escrita por el creador de Linux, Linux Torvalds, fue lanzada en 2005. GitHub no es para principiantes. Por lo general, se utiliza desde una línea de comandos, en lugar de con un ratón. Todos pueden hacer su propia rama, copia, fuera del árbol maestro del código y cambiar lo que quieran sin romper nada. GitHub realiza un seguimiento de todo. Esto significa que todos pueden tener una copia de cada cambio, y puedes cometer muchos errores mientras codificas y siempre tener un botón infinito de deshacer infinito si lo necesitas. Es genial, pero de nuevo, no para principiantes. Ingresé a GitHub en 2008. GitHub hace que sea más fácil para grupos de programadores grandes y poco coordinados, e incorporaciones, por ejemplo, usar GitHub. Tiene una interfaz web bien diseñada. Si no crees que valga 7,500 millones de dólares, nunca has leído el manual de Git. GitHub montó la ola de la adopción de Git para convertirse en el repositorio central de los archivos de códigos descentralizados. Como resultado, 27 millones de usuarios mantienen 80 millones de proyectos en él, algunos privados y cerrados, algunos de código abierto, muchos abandonados después de un fin de semana de inspiración. Esa es una porción significativa del software en el mundo. Todo el mundo usa GitHub. Los gustos de Google y Facebook Incorporated lo usan para lanzar código, al igual que Walmart Incorporated. Su compañía probablemente usa GitHub. Es de uso gratuito, usted paga por más almacenamiento y funciones avanzadas. Lo realmente grande que GitHub hace se llama solicitud de extracción. Soy programador, y mi jefe dice, actualiza nuestro componente de la lista de distribución para que cumpla con GDPR. Descargo todos los cambios recientes en nuestro código de lista de correo, creo una nueva rama llamada GDPR y luego me pongo a trabajar. Una semana más tarde tengo mi código funcionando básicamente. Cargué esa rama nuevamente a GitHub y hago clic en algunos botones para emitir mi solicitud de extracción. Mi equipo puede ver el trabajo que he realizado, en tonos de verde, adiciones, y rojo, eliminaciones. Si les gusta el aspecto de mis cambios, pueden aprobarlos y, si todo va bien, esos cambios se combinarán directamente en la rama principal. Incorporado es ese botón deshacer, la versión anterior, la nueva versión y mi versión provisional están todas allí si las necesito. Nada se borra si algo sale mal, puedo volver a una versión anterior. GitHub hizo que la dinámica social del desarrollo de software sea más fácil de administrar y rastrear. Antes actualizaba el software anualmente y enviaba disquetes a los clientes. Pero si está ejecutando una gran plataforma de software, puede actualizar sus servidores constantemente, muchas veces al día o cada 20 minutos. Puede tener cientos o miles de personas trabajando en cientos de repositorios de código en miles de ramas de código, un enorme sauce llorón de código. Es posible que tengas proyectos de código abierto en los que aparezcan desconocidos totales, realicen sus propios cambios y luego te envíen una solicitud de extracción. ¿Podrías usar el código de extraños? Por supuesto. ¿Tienes que? Nope. GitHub hizo que la compleja dinámica social en torno al desarrollo de software sea más fácil de administrar y rastrear. Así es como se crea y desarrolla en 2018. El proceso solía ser el tipo de cosa que la gente hacía de forma lenta y a toque, algunas veces al año, y solo después de una gran cantidad de luchas internas por correo electrónico. Ahora el mismo proceso puede ocurrir 10 veces al día, y la lucha interna está ahí en las solicitudes de extracción. Cientos de personas podrían estar trabajando en una parte del código o 10 personas en 100 áreas de código. GitHub lo hace factible. No puedo imaginar la vida sin eso. Prefiero decirle a un novato que obtenga una cuenta de GitHub que sugerirle que lea el manual de GitHub. Si todas las empresas se están convirtiendo en compañías de software, GitHub es un habilitador primario. Un aspecto verdaderamente divertido de la adquisición de GitHub por parte de Microsoft es que fue anunciado antes de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. GitHub es una infraestructura nerd. Grandes porciones de la cultura moderna, como el software de aprendizaje automático TensorFlow de Google están aquí. Para Microsoft realizar esta compra durante el evento de Apple es una gran jugada. GitHub también representa un gran botón deshacer para Microsoft. Durante muchos años, Microsoft odió oficialmente el software de código abierto. La compañía que gobernaba Steve Aimer gritando como un vikingo. Pero después de muchos años de humillación en los ámbitos de la búsqueda, el mapeo y especialmente el móvil, Microsoft aparentemente aceptó que los años 90 habían terminado. Entró el consejero delegado Satya Nadella, que no solo le gusta la poesía y tiene una especie de aire imperturbable al estilo de Obama, sino que también tiene el lujo de acostarse como Smaug en la cima del tesoro de Microsoft y comprar cosas como Lindencore. Microsoft sabe que ha quemado muchas aldeas con su aliento caliente, lo que le lleva a disculpas veladas en los comunicados de prensa. HIT representa una forma de ver el mundo. Cuando bebes cerveza y hablas de HIT, la conversación tiende a desplazarse a territorios extraños. Si todo funcionara así, ¿por qué todavía estamos enviando archivos por correo electrónico? ¿Por qué no hay múltiples versiones ramificadas de todo? ¿Por qué pretendemos que exista alguna versión canónica de algo? ¿Por qué tenemos que ganar dinero? HIT reconoce una verdad largamente compartida y difícil de expresar, que es que el mundo cambia constantemente y que nada termina. Siempre ha sido así. Las computadoras son mercuriales, pero Microsoft colocó un sistema operativo encima de ellas, primero con dos y luego con Windows, y convirtió ese poder de procesamiento en una mercancía. La web era desordenada y fluida, y Google facilitó la búsqueda. El gráfico social es enorme, por lo que Facebook escribió una base de datos especial para que sea más fácil ver a tus amigos. La forma en que realmente ganas a lo grande en software es tomar algo profundamente abstracto, extraño y confuso, y luego poner una interfaz en la parte superior que lo haga parecer lo más normal. Tenía fantasías ociosas sobre cómo sería el mundo de la tecnología si, en lugar de archivos, todos estuviéramos compartiendo repositorios y manejando nuestras vidas en HIT, proyectos de libros, proyectos de código, proyectos paralelos, borradores de artículos, todo. Están condenadamente seguro. Vuelvo a casa, trabajo en algo, envío los cambios al repositorio principal y los descargo cuando me pongo a trabajar. Conclusión. Si tuviera que colaborar con otras personas, nada tendría que cambiar. Solo les daría acceso a mis repositorios, repos, para abreviar. Me imaginé a mí misma entregando HIT repos a mis hijos. Estos son tuyos ahora. Iterativamente agregue características a ellos, como te enseñé. Durante años, me pregunté si HITUV sería capaz de sacar eso, tomar la rareza de HIT y normalizarlo para las masas, ayudar a hacer un mundo post-archivo. En última instancia, sin embargo, fue un servicio hecho por los desarrolladores para satisfacer las necesidades de otros desarrolladores. No puedo culparlos por eso. Tomaron algo muy extraño y lo hicieron más útil. Microsoft lo entiende, y creo que HITUV seguirá destacando de alguna forma en 2048, esta es una industria que puede pensar en décadas. Debajo de toda esa mercantilización, la rareza permanece. HITUVING